¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Ahora sí, anunció este combate de esquita en su cuarta edición. Seis asaltos peso gallo o pelean en la esquina azul. Perteneciente a la cuna de la restauración en el municipio de Guayubín, en la República Dominicana. Pero habita en Capital Federal. Registró en el pesaje oficial 52 kilos 700. 5, 2, 700. Aquí está el excampeón latino FIF y representante boxístico del Club Franja de Oro. La Pantera Caribeña, Diego Luis Pichardo. Y su rival en la esquina roja. Perteneciente a la localidad de Los Polvorines, pero habita en Gran Burr, en el municipio de Malvinas, Argentina, en el Gran Buenos Aires. Registró en la báscula 53 kilos exactos. 5, 3. Aquí presento al excampeón sudamericano peso gallo. El orgullo del barrio primaveral. Pablo Ariel Gómez. ¡Primer round! Gómez. Chicos, buenas noches. Aquí hay una pelea limpia. Cuidado con la cabeza, nada de golpes en la nuca y cuidado con los golpes bajos. A la orden de break, paso atrás sin pegar. Suerte para los dos. Se saludan y a los rincones. Las últimas indicaciones de Emiliano Dávila. La pelea es que mueve, que trae al público. Guarda, proviso. Segundo hacia afuera. Primer round. Comenzó. Suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón rojo para Diego Pichardo. Blanco y celeste para Pablo Gómez. Seis rounds categoría gallo. Buena peca. Y esta es la pelea que... Un buen boleado. El público esperó. La del chico de la casa, hablamos de Gómez. Bien. Buena derecha. Buen combate. Para arrancar la noche. Después Diego va a repasar algún buen triunfo. Del boxeador de los polvorines. Contra el campeón mundial, ex campeón mundial récord. Que también fue rival de su contrincante esta noche. Muy bueno. Muy bueno. Soltando la derecha sin previo aviso del jab de parte de Gómez. La mano que complica al zurdo. Esa condición presenta la pantera de Guayubín, Diego Pichardo. Parejo. Que ha tenido también excursiones en el exterior. Y una buena primavera boxística. Pero estos dos sobrevuelos del ring. Es la cuarta vez que pelean entre sí. Es cierto que fue hace mucho tiempo. Cross de derecha. Cross de izquierda. Dos para Pichardo. En 2012 y 13. Excelente. Pero en 2012 también. Pablo Gómez lo derrotó. Veremos qué pasa hoy, ¿no? 11 años después, 10 años después. Depende qué pelea. Llegaba abajo Gómez. Luce más rápido para conectar primero. Claro. Claro. Hoy ya Gómez tiene 31 y Pichardo 37. Excelente. Queriendo sorprender con la derecha. Una vez más Gómez. Busca chicar Pichardo. Buena guardia. Dale, 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 dale. Ajá. Entrenando en el Club Franja de Oro hace rato ya. Buena guardia. De hecho, de la previa al combate con Omar Narváez. Estuvimos allí. Viendo cómo preparaba el duelo la Pantera. Buen rampo. Por ahora, solo Gómez intentando. Excelente uppercut. Un poco golpe efectivo en este primer asalto. Gancho de izquierda. Buscó el cuerpo Pichardo. Gancho de derecha. Pero amarró rápidamente Gómez. La pelea es larga. Domina. Hay tiempo para calentar motores. Queda achicar Pichardo, pero está lúcido para el escape Gómez. Piso. Nunca fue precisamente bueno en la fricción Pichardo. No es el terreno que le gusta al dominicano, que cuando pasa el ataque a veces cambia la guardia. Muy bien. Soltando derechazo en el clinch Pichardo. Excelente. Buscó. Cuando se va al primer round, con poca acción, se quisieron cruzar, ninguno llegó, trabaja el cuerpo Gómez. Cruz arriba Pichardo, campana. Segundo round. Comenzó. Buscó. Segundo round. Intercambiaba algunas palabras jocosas con la gente Pichardo. Un buen pro. El visitante acá, claro. Más que nada por Pablo. Un buen aperto. Es una etapa de carrera en la que ya... Un buen bolsado. Un buen bolsado. Un golpe de Gómez que no vale, claramente. Vamos. Buscó. Buen combate. Vamos a ver si se va soltando Pichardo. Quería con el shot, pero anticipó con la derecha Gómez. Ha encontrado una buena llave. Quiere pasar al ataque Pichardo. La cabeza sin agarra. 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 Es sucio el combate riesgo. Sí. Decíamos que abusaban del clinch en el último minuto del asalto inicial. Esperemos que ahora no suceda, pero... Cruce activo Gómez. Metida a dos cruzados. Cerrado Pichardo. Parejo. Quiere con la izquierda. Está dubitativo el dominicano. No ofreciendo su mejor versión. Buen gancho abajo de Gómez. Fuera de distancia, ¿no? Y no saca las manos. Qué buena mano. Y eso lo aprovecha Gómez. No es el nivel que lo llevó a pelear ante Narváez a Pichardo. Cross de derecha. Cross de izquierda. Pero tiene esas buenas victorias como contra Perrín. Excelente. A quien le sacó el invicto en su momento. Genial. Sí, la foja de ambos. Narváez. También Rebeco. Roberto Sosa, ¿no? Digo, son boxeadores que han caminado la lona. Uy, la tensión que ha metido. Linda izquierda. Pichardo. Lo encontró el dominicano con el cruzado. Por eso le tira el cuerpo encima a Gómez. No había pasado nada y de golpe la Pantera mostró las garras. Ahí estaba Pichardo. Que después no pudo cerrar. Buena guardia. ¿Cuántos nocavos tiene Pichardo? Bien, bien. Suelta, 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 suelta. ¿En su favor o en contra? Porque en contra perdió 20 veces. Bueno, vamos. No sé si decir solo 5 por nocaut. A favor. Solo 3 en 18. El récord es más en contra que a favor. Pero tampoco Pablito Gómez es un gran bloqueador. Gancha derecha. Porque tiene uno solo en 17 y perdió 4 veces en 13 antes del límite. Uno cauca a 6 peleas para Pichardo. La domina. Pasando en limpio. Y Gómez. Paso atrás. Paso atrás. Una vez sola. Por eso mismo todo apostamos a los 6 rounds. Un buen round. Quiere con la izquierda Pichardo. Pasa el largo. Pero se reposiciona. Tira, tira, tira. La pantera. Quiere al cuerpo. Cruza a la derecha Gómez. Se activó el duelo. Cuando quedan 10 segundos. Tira la cabeza. En el segundo round. Se leen. Y la foto se la quedó Pichardo. ¡Bot! Falla Gómez. Toca Pichardo. Repiqueteando el dominicano cuando suena la campana. Tercer round. Comenzó. ¡Bot! Línguez Rampo. Tercer round. Bueno. Y se planta como diestro en el amanecero del asalto Pichardo. Un buen trozo. Bajo a la izquierda. Buscando el cuerpo. Un buen aspecto. Proponiendo una estrategia alternativa. Un buen boleado. El de Guayuín. Tira puro cruzado Pichardo. Bien. Buen combate. No es lo que prefiere el dominicano. Pero en la fricción tampoco escapa. La primavera de Pichardo Riesco allí. En 2015 fue campeón latino Supermosca de la FIM. Cuando le ganó a Carlos Ruiz a Bad Boy. ¿Se acuerda? Sí. Muy bueno. Por eso digo. Ha peleado contra... Muy bueno. No. Luce más activo Pichardo. Lúcido para dar el paso atrás y repiquetear. Este es el estilo. Alejo. Proponiendo el champ Gómez. Lo que necesita el combate es un poco más de efectividad. De uno de los lados o de ambos. Qué buena mano. Es otro de Pichardo. Comparándolo con el del primer round. Sí. Lo frenó Gómez. Con ese boxeo de afuera y algunas manos que ha atacado. Sobre todo el round anterior. Excelente. No peleó en 2020 ni en 2021 Pichardo. Correcto. Sí. El 19 a una pelea del año pasado. Domina el combate. Quiere atacar Gómez pero no tiene claridad. Se cruza. Llegaba abajo Pichardo. Queda bien perfilado el zurdo. Claro. Pero lo amarra Gómez. Muy bien. Que tampoco está mostrando el nivel con el club de ganar al Valle. Riesco. No. Sí. Sí. Había empezado mejor Gómez. Después surgió Pichardo y en este asalto complicado todo. Trabajando el cuerpo allí. Gómez. Buena guardia. Pero no hay golpes que conmuevan. Riesco. Que hagan que uno se levante de la silla. Quiere Gómez limpio. Trabajando izquierda. Pichardo. Ahí quedó Gómez con la guardia baja. Y el rostro desguarnecido lo aprovechó Pichardo. Metió la contra el dominicano. Fíjense que Gómez propone esto. Le amarra Pichardo. El brazo izquierdo. Gómez. Estás agarrando. ¿Estamos? ¿Sí? Prioriza eso antes. Claro. Prioriza eso antes de golpear. Algo que no pasó en el primero. Porque justamente Pichardo le sacaba las manos. Un buen round. Amarrando una vez más Gómez. Ofreciendo una actuación para nada convincente por ahora el local. Muy bien. 10 segundos. Excelente. Vamos a la izquierda Pichardo. Cruza también Gómez. Los dos llegaron. Va la Pantera. Llegaba Gómez. Trabajando allí en la fricción. Pichardo. Cuando suena la campana. Cuarto round. Comenzó. Cuarto round. Bueno. La pelea le pide un poco más a Gómez ahora. Un buen cross. Hay que ver si lo tiene. Va con el jab. Un buen apetito. Para arrancar la vuelta. Pero luce amenazante Pichardo. Un buen boleador. Va con la izquierda. Llega Pichardo. Bien. Trabajando con el upper. Trabajando con el cross. Rápidamente amarra a Gómez. Plantado como diestro también llega Pichardo. Cruzando la izquierda rápidamente. Va con el upper. Está anticipando a Gómez. Vuelve a surdo Pichardo. Muy bueno. Muy bueno. Buen jab del dominicano. Está encontrando impactos claros. No de esos que quizá conmuevan. Pero que marcan el punto. Allí pasa el ataque. Ya se siente suelto Pichardo. Y Gómez la única opción que tiene. Es ir a trabarlo. Porque la verdad es que no está intentando contragolpear. No sabe cómo. Qué buena mano. Por la rapidez de Pichardo. No para entrar y salir. Y si no sale lo traba. Alguna vez peleó por el título mundial de la I. Cruz de izquierda. Cruz de izquierda. Y traigo el título sobre la mesa. Porque Brian Suárez estará peleando. En poco tiempo por esa corona. Por supuesto. Y otro peso. Pichardo peleó. Y perdió ante Gidio Moutelesi en Sudáfrica. Pero ese fue el prime. Del surdo. De República Dominicana. Atención que. Gómez gira y pega el upper. Deja hacer Dávila. Vale. Pero es moralmente. Custionable riesgo. Sí señor. Coincido. Y después se enojó a Pichardo. Y fueron otra vez al clinch. La verdad es que el combate deja poco. Buena guardia. Un desprecio a la ética. Lo de Gómez. Y ahora Pichardo. Tiene que controlar las cosas Dávila. Porque se le está llenando de las manos. El desarrollo. No va a entrar el fiel para la hidalguía deportiva Gómez. Eso seguro. Gancho a la derecha. Trabajando en la fricción Pichardo. Tiene con derecha lo amarra Gómez. Es que no se puede pelear de esta manera. No se puede de los 3 minutos estar el 80% amarrando al rival. Mínimamente alguna advertencia tiene que haber. Le está quedando corta la autoridad Dávila. Está bien un buen top. Está bien que Pichardo da el paso hacia adelante. Se saca al recorrido de los golpes. Y le hace fácil el amarre a Gómez. Pero. Muy bien. Se saca al recorrido. Ah. Proponiendo el 1-2 Gómez. Quiere con derecha. Llegó sobre Pichardo. Detrás está Villó porque quedó fuera de forma. Buena cintura de Gómez. Cerró bien la vuelta. Quinto round. Comenzó. Quinto round. Recordemos que es el cuarto capítulo entre los dos. Pichardo 2, Gómez 1. ¿Quién gana la cuarta, Jurnet? Un buen boleado. Bien. Empieza a mover ese Pichardo. Quiere con el llamo Gómez. De todas formas, la estrategia de Gómez de amarrar no sirve más que para empezar a jugar con la localía. Pero en terreno neutro de esto no te puede favorecer. No, tiene que atacar y tiene que golpear. Si no, en realidad está para mí al borde de las advertencias, ¿no? Por hacerlo reiteradas veces. Parejo. Hay trabajo para Dávila. Parejo. Pero luce ahora más suelto Gómez que filtra el jab. ¡Qué buena mano! Se nubló Pichardo, que venía bien. Pero Gómez está intentando con el jab, moviéndose. Cross de izquierda. Ahí intentó castigar abajo en el clinch. Excelente. Digo, distinto a lo que venía haciendo. Genial. Digo lo del estilo de Gómez, Riesco. Porque usted ahí que tiene los datos. Usted bien sabe, en México nocavo uno abajo. En realidad en México nocavo seis abajo. Y en Inglaterra nocavo uno abajo. Claro. Sirve hasta determinado nivel. Muy bien. La propuesta defensiva de Gómez. Sí, a Pichardo le arrañó la pelea, ¿no? Porque en este asalto no ha podido hacer mucho el de pantalón rojo. Quería con la derecha. Después de cruzar la izquierda, apenas lo rozó a Pichardo Gómez. Buen jab del dominicano. Pero entró también Gómez. Proponiendo el 1-2 y saliendo Gómez. Más parecido al de la primera vuelta. Anticipa con la izquierda Pichardo. Buen ramo. Excelente. Es una pelea sin distancia, Riespo. Y ahí le pegó. Quiero decir, no es que alguno le impone. Están los dos incómodos. No, no, sí, seguro. Por ahí trababa Gómez, ¿eh? Y le pegó con la izquierda. Arriba la cabeza. 30 segundos. Va con la izquierda Pichardo. Atención la ceja derecha de Pichardo, ¿eh? Bien Gómez. Lleva con el cruzado Gómez. Que tira manos y va con la cabeza por detrás. Tiene un pequeño corte, me parece, ¿eh? ¡Stop! ¡Stop! Muy bien. Pichardo, la última. Me golpea en la nuca, la última. ¡Wow! Última advertencia de Dávila. Cuando quedan 10 segundos. Se va el quinto. Ahí vemos el corte. En el rostro de Pichardo, cuando suena la campana, se iba con el Yard. Sexto Rao. Un abrazo. Un abrazo, ahí. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. 2013 y 2023. ¿Qué tal? Un buen tron. Pero si gana Gómez, ¿no quedan 2 a 2? Un buen tron. Sí, señor. Y no, ahí tiene que haber una quinta. Pero no en 10 años, ¿no? No, no, no. Un buen boleado. Un buen combate. Proponiendo el Yard Gómez. Bien. Creo que entiende que si se lleva a este, ya está. Un buen combate. Especula Pichardo. Va con la izquierda. Volvió a estar ordenado Gómez. Tac, tac, tac. Con la izquierda. Necesita revelarse Pichardo. Muy bueno. Y tirar alguna fondo. Muy bueno. Está muy tenue. Y ahí chocaron, ¿no? Otra vez. Cabezas. Tocando con la derecha Pichardo. Parejo. Cambiando la guardia, queriendo confundir. Viendo sin contra algún resquicio. Pero la pelea se va en la gestión. Buena izquierda de Pichardo. Llegó con la mano recta. Amarra y pegó. Tiene que percatarse. Cross de izquierda. Dávila. Excelente. El árbitro nunca, con una acción concreta, nos motivó a dejar de hacer esto. No, por eso hablaba, ¿no? De alguna advertencia en su momento cuando hubo algún round donde Gómez fue al clinch innecesariamente todo el tiempo. Y no peleaba prácticamente. Pero bueno, ahí está. A ver, se queja del codo Pichardo. Excelente. Tocó a la izquierda. El dominicano. Ahí podría pegar, Pichardo. Buena guardia. Si utilizara la ética de Gómez. Trabajando el cuerpo ahora. Qué bárbaro, ¿no? Todo en combate igual. El paso hacia adelante, restando la distancia necesaria para descargar los golpes, ¿no? Del lado de Pichardo y de Gómez. Gancho izquierda. Esto que está haciendo Pichardo ahora prácticamente no existió en pelea. Y era lo que debería haber hecho. Me parece que la pelea le quedó un poco grande al árbitro. Siendo una a seis asaltos. Buena izquierda de Pichardo. No fue plena, pero el intento estuvo. Y conectó, aunque de forma imperfecta. Está viendo un buen combate. Cuando quedan 25 segundos se va. Quiere Gómez. Retrocer el dominicano. ¡No! ¡Bling! Muy bien. Se para Dávila. Vamos con los últimos diez segundos. La miraza Gómez. Comienza a todos. Se vale Pichardo. Llegó el dominicano. Toca Gómez. Quiere cruzar Pichardo. Amarra la pierna, Gómez. Lleva la cabeza, Gómez. Apelando a todos los recursos. Los ilegales, los ilegales, la campana. No que esté calibrino, ¿eh? Le pone fin a una pelea riesgo. Me parece que vamos a olvidar más antes que después. El cuarto entre ambos. Ahí está Gómez tocando cortito. Pichardo que contestaba. Cuesta. Es cierto, ¿no? Fíjense que ahí está cuando le pega Gómez a Pichardo. Cuando el refe le dijo, no había ninguna orden para que paren. ¿Cómo les costó llegar por la forma en que hicieron el combate, no? Llegar de manera efectiva. Está Pichardo esperando el fallo. Ahora se va a sumar Gómez. Bien, amigos, de boxeo de primera. Tras seis vueltas de combate, procedo a la lectura de las tarjetas. Jorge Vasily marcó 57 a 57. Empate. Por su parte, Alejandro Boxer dio la pelea. 59 a 55 a favor de Pablo Gómez. Y el juez Néstor Sabino puntuó 57 a 57. En decisión mayoritaria de los jueces, fallo de este combate. Empate. Y sí, ha sido un empate, pero creo riesgo que la lectura es que ninguno mereció ganar. Así es. Hubo muy poca diferencia en todos los asaltos, para uno y para otro. En Finchurnet pasó una más. Entre Gómez y Pichardo. Entre Gómez y Pichardo. Entre Gómez y Pichardo. ¡Gracias!